El perdido Tiempo contigo En proyectos que acaban mal Empeñado Cinco sentidos Y no puedo aguantar Es inútil querer advertirte Son palabras de más Llevas toda la vida en guardia Protegiendo la mediocridad Tu energía se espuma de rabia Fruto de la soledad Tu actitud no es tardar tu miedo Ante todo nunca queda mal Es inútil querer advertirte Son palabras de más Aprende a respetar Buscame y me encontrarás Aprende a resistir Sin montar tu rabia a mí Aprende a respetar Buscame y me encontrarás Aprende a resistir Sin montar tu rabia a mí Aprende a respetar Aprende a respetar Sin montar tu rabia a mí No distraza tu miedo No distraza tu miedo Ante todo nunca queda mal Es inútil querer advertirte Son palabras de más Aprende a respetar Buscame y me encontrarás Aprende a resistir Sin montar tu rabia a mí Aprende a respetar Buscame y me encontrarás Aprende a resistir Sin montar tu rabia a mí He invertido Tiempo contigo En proyectos Que acaban mal Empeñado Inconsentido Y no puedo aguantar Partido No distraza tu miedo Ante todo Nunca queda mal Es inútil querer advertirte Son palabras de más Aprende a respetar Buscame y me encontrarás Aprende a resistir Sin montar tu rabia a mí Aprende a resistir Buscame y me encontrarás Aprende a resistir Sin montar tu rabia a mí Aprende a respetar Buscame y me encontrarás Aprende a resistir Aprende a respetar Aprende a respetar Aprende a respetar